Este, el Chil, la potencia del género, en esta ocasión en colaboración con, hay pauta, los percha. Mamita yo tengo un trato, tengo algo pa' ti, dale oféseme lo que tienes tú pa' mi. Yo tengo un muñequito que no tiene brazos y piernas, pero mano a mano, es una joder, 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 es una joder. Un maltrato, un maltrato, un maltrato, un maltrato, estos cinco veñacos. Escoge uno de estos cinco chinis, uno está trinco, pégate, la metí, verás como te brinco. Hace tiempo estaba loco por darte maltrato, así viejo chile como estoy, ya lo loco me arrebato. Los puesta con el tío en este perreo gordo, la pistaca tan cabrona que la baila hasta el más sol. Que el gato tuyo esté tranquilo y que no se descontrole, que si me rompa o hace un sueño siempre ando con la mole. Quiero hacerlo un trato, y para ti es bien facilito, me das tu panty y yo te doy mi calzoncillo. Mmm, yo soy que suena bien, si come uno, puede comer tres. Rally va grabando solo, no, no, con uno, no, con tres. El tío anda en la cajuela, mejor que, porque se sigue siendo igual, que ella gay, ella quiere una, quiere tres. Ella quiere un buen trato, un sexo armado. Ella quiere un poco alcohol, pasaron un buen rato. Ella quiere, quiere maltrato. No se está mal, que era tres, dos, cinco, dos. Mami, este es el trato, pa' hacer un buen rato, únete el dos, cinco y te damos maltrato. Y no te me quite, no te echo pa' atrás, que te voy a dar, pam, 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 por detrás. Guardé parame el dembow que yo quiero que ella sienta todo Que estamos a fuego y aquí se vale todo Aquí estamos los cinco más caripelaos Y que les damos a todas a ojos cerrados Tú me estás mirando porque soy el que tú buscas El que te causa dolorcito que te gusta El que te causa sensación, acción Cuando te agarró por feo es que tú sientes la presión Pa' ti hay un trato especial Yo bajo si tengo que bajar Y cuantas veces me lo pidas yo te guarda Pero cuando terminemos tú me pagas el desayuno No, 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 el chico me anda en serio Y ella quiere un buen trato, sexo arrebato Ella quiere un poco alcohol, pasando un buen rato Y ella quiere, quiere un maltrato Ella quiere un buen trato, quiere que con ella me ponga saco Que le manes un obvio pato, que le venta bien bellaco Me conozco y me busca porque ella quiere un palco Algo que la haga explotar como petal Permiso, mi dama rompe el piso Me mira con ojos azules, tiene el pelor briso Me pide que le toque el cuerpo y se lo revise Si ella pide maltrato, que la restre por el piso Bueno, baby, pues entonces aprovecha Y cuando con los perchan y a quien tú le prendes la mecha Acércate, indiano, sáltate en mi flecha De la luz de modelo con techa Mamita, yo tengo un trato, pongo algo pa' ti Dale, ofésame lo que tiene tú pa' mí Yo tengo un muñequito que no tiene brazos ni piernas Pero mano a mano, es un lago de un buen rato Ella quiere un buen rato, un sexo arrebato Ella quiere un popcorn, pasar un buen rato Ella quiere, quiere un mal rato Ella quiere más castor, igual que tal de estos cinco veñacos Ya estamos aterrizando, soy yo, E.T.M.T. Yo, Milo, 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 Milo y Milo Guante, Guante, en esta ocasión En colaboración con Los Percha Legend y Gemex Music Y me muere, tengo un muñequito, pero lo conoces Oye, beba Tengo un muñequito que no tiene brazos ni piernas Pero mano a mano, es una jodienda Tú sabes de qué yo hablo